Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Sí, señor Presidente, muchas gracias, buenos días. Disculpe la demora, pero justamente el tema que trae a colación está relacionado con lo que recién planteaba mi compañera Mónica Schlotauer. Vengo del puente Puyredón. He visto lo que significan las relaciones con el mundo, cómo han avanzado. ¿Saben cómo han avanzado? Con la valla que el gobierno chino le ha regalado al gobierno de Mauricio Macri. Una fantástica valla, infranqueable, para evitar que los familiares, los compañeros de Max y de Darío, que hace 17 años reclamamos justicia sobre los responsables políticos de esa verdadera masacre, no podamos subir al puente Puyredón. Por supuesto, como siempre, el puente Puyredón está cortado por la policía, sin permitir que se manifiesten los que estamos yendo a reclamar. Pero esto es una radiografía profunda de un régimen político. Así como hay impunidad por Max y Darío, hay impunidad con los casos de gatillo fácil que estamos viendo cómo se suman uno a uno. Esta es la doctrina de Patricia Bullrich, amparada no sólo por el gobierno nacional, sino por los gobiernos provinciales. Es lo que ha llevado a la masacre de Monte, con los cuatro jóvenes asesinados. Es lo que ha llevado al asesinato de Silvia Maldonado, por el gatillo fácil en Santiago del Estero. Es lo que tenemos día tras día, que es sufrir los trabajadores, la juventud en los barrios, por esta política de ajuste y de miseria. Hoy mismo, en la provincia de Santa Cruz, se ha detenido a 16 trabajadores petroleros que están reclamando por sus empleos, por sus condiciones de trabajo. Vemos que no hay distinción de signo político. En todas las provincias, la línea es atacar a los trabajadores, atacar a la juventud y atacar, por supuesto, también los derechos de las mujeres. Es por esto que esta cuestión de privilegio viene a cuenta de cómo esta política represiva es la que viene a garantizar el 53% de los niños bajo la línea de pobreza. cómo viene a garantizar más del 10% de los trabajadores y trabajadoras desocupados, el 35% de trabajadores precarizados, los 7.200.000 personas con problemas de empleo. Esta es la verdadera radiografía del ajuste de Macri, de los gobernadores al servicio del FMI. Y vale la pena decirlo cuando los candidatos de las principales fórmulas se pelean a ver quién le rinde más pleitesía al FMI. Es verdaderamente vergonzoso porque la población en Argentina está sumida en la más absoluta de los ataques a sus condiciones de vida. Es por eso que es sintomático lo que está pasando en Puente Puyredón. Para eso querían las relaciones con el mundo, para colocar una valla desde la cual le tiraron gases lagrimógenos en la cara a Alberto Santillán recién cuando reclamaban que sacara las vallas. Esas son las relaciones con el mundo. Por supuesto China ya ha pasado a cobrar, pero también van a pasar a cobrar cada uno de los sectores ante los que nos postramos. Por eso estamos en víspera de un nuevo desfalco con los juicios que se están llevando en el CIADI. Por eso es obligación desde esta banca del frente de izquierda colocar no sólo la memoria de Maxi Darío, de Mariano y Ferreira y de cada uno de los compañeros asesinados por los sucesivos gobiernos para garantizar estas políticas de ajuste, sino colocar muy claro que mientras se sigan subordinando al FMI y a las grandes patronales, vamos a tener cada vez más necesidad de manifestarnos y está claro que el régimen va a tratar de contestarnos con más represión. Por eso hoy a 17 años de la masacre de Avellaneda tenemos que decir aquí muy fuerte, justicia para Maxi Darío, cárcel a todos los responsables políticos de esa masacre y justicia para cada uno de los compañeros. Muchas gracias. Gracias señora diputada.